¿Te han robado? ¿Te han atracado recientemente a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a algún vecino? ¿Has sentido la angustia de sentirse impotente porque tiene un puñal y luego se burla y sale corriendo, quitándote tu celular, quitándote tus pertenencias? Pues bien, recuerda la cara de ese delincuente, porque ahora el presidente Petro les va a pagar un millón de pesos por no matar o por no robar. Pues bien, en Bogotá, como alcalde, le vamos a pagar a medio millón de familias 500 mil pesos mensuales para que un joven que hace lo correcto estuve en trabajo o emprenda. En Bogotá vamos a defender a los bogotanos de Petro, de Bolívar y de los delincuentes. Vamos a reconstruir a Bogotá.